¿Quién es Juan Carlos Valenón? Un chico de Abinín y que ha tenido la gran suerte de poder dedicarse a fútbol profesional y que yo creo que soy de los grandes privilegiados, que han podido hacer el trabajo que te gusta y se me puede pedir de ello. Gracias por ver el video. 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 Juan Carlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.